Yo, que onda chavos, eh, sé que no he subido video, ya saben que soy un poco perezoso Eh, de hecho no subí el video de, de la temporada de premios, quedamos en segundo lugar Y bueno, les traigo una guerra un poco peculiar Eh, grabé las peleas porque dije, pues bueno, esta alianza se, es muy conocida por ser Spenders Eh, y, pues sabía que iba a ser una, una guerra difícil en el sentido de que iban a tener buenos luchadores Entonces, decidí grabar las peleas y pues subir el video Ya que pues hacía falta, ¿no? Para que sepan que todavía sigo vivo Y bueno, tenemos en el nodo 10 a Magic, eh, camino 5 Ya vieron que al principio de la pelea, pues, eh, se me puso un poco difícil No quería tirar el primer poder Y, pues, ocupaba que lo hiciera para que yo pudiera comenzar mi estilo de pelea con Quake Para que, pues, me la llevara tranquilo y no me activara los, los limbos Porque ya vieron que al principio de la pelea activó limbo y me quitó 20% de vida, nada más así Ahí tuve suerte Uf, vaya suerte, lo bueno Y, bueno, y, pues, nos tocó con la alianza, ya saben, a Waken Eh, los muy conocidos por ser doqueados en las últimas temporadas Y, bueno, en fin A lo que vamos En el siguiente nodo tenemos a una Domino en el nodo 16 Tenía suicidas, eh, los enemigos sinceramente Lo hicieron re mal, la verdad O sea, nada más son Son Big spenders, nada más, porque La verdad, la guerra estuvo muy fácil Bueno, aunque igual, fue off-season Pero, pues, en realidad no, no hubo ningún problema contra ellos Tenemos a una Domino Rango 5 en el nodo 16 Era un poco difícil Porque, pues, bueno, en este nodo ya saben que Cuando haces poder, regeneras cierta cantidad de poder de nuevo Eh, tuve mucha suerte que no activaba el Fortunio cada rato Y ya ven que tiene cierto porcentaje de activarlo cada vez que rellena una barra de poder Entonces, eh, igual sus fallos críticos no se activaron mucho No sé si está por 206 a Domino o no No lo chequeé sinceramente Y, pues, eh, no perdimos mucha vida con Starlord En el siguiente nodo tenemos un Havok No sé si es rango 4 o rango 5, la verdad Pero, bueno, es un Havok Eh, otro nodo que no sea el nodo 29 Sinceramente, eh, Havok no es ningún problema para Quake Eh, porque, pues, la conmoción hace que, pues, las cargas de plasma nos activen Siempre y cuando, cada vez que consigue una carga de plasma Esté yo pendiente de que me haga un... un gancho para que así él pierda dos cargas de plasma Nada más igual hay que estar pendiente del Havok cuando, eh, te... Rellena una barra de poder porque es como tipo Hyperion que rellena... Tiene su propio acopio de poder, aunque es muy lento, eh, es muy lento Entonces, ya que una vez agarró una barra de poder, pues, seguí dándole golpes hasta cargar el segundo Porque el primer poder hace que gane unas 10, 15 cargas de plasma Y eso provoca que empiecen a activarse las cargas de plasma en ti como debuff Y cuando llega a 10, pues, te hace un daño bestial Entonces, queremos evitar eso Y el segundo poder de Havok Lo que hace es que se quita tres cargas de plasma que haya activado Entonces, pues, prácticamente así es como le tienes que pelear a Havok Eh, nada, ya vieron al final, me golpeó nada más un pequeño errorcito Pero, pues, bueno, no... no pasó a mayores Y, bueno, eh, sí, no nos potenciamos en realidad Porque, de hecho, vieron las primeras peleas, no me potencié para nada Es off-season, eh, peleamos lo más ligeramente posible Pero eso no quiere decir que vamos a morir a lo tonto Eh, tomamos las peleas más a la ligera Entonces, ahí yo nada más curé a mi Quake de nuevo al 100 Porque, pues, bueno, era una mole en rango 5 en este nodo Tenía suicidas, pero, pues, usando a Quake No hay mucha diferencia porque no me la llevo a poderes Entonces, eh, tenía que tener cuidado Porque, pues, no tenía potenciador de invulnerabilidad activado No estaba potenciado Eh, nada más tenía las suicidas activas Eh, y, pues... El detalle aquí, para chingarme a la mole a la primera Pues, cada que ya tenía Ya que iba a terminar las cargas de conmociones Y se iba a activar ahora sí que el terremoto Trataba de hacerle parry Para que se activara el masoquismo Y así pudiera aturdirlo por más tiempo Eh, y le hiciera yo más daño Eh, estaba... he estado practicando tan... Para poder hacer esa estrategia Porque la verdad resulta muy buena Porque, vean, ahí Ahí no le hice el parry Y se quitó automáticamente por el masoquismo Entonces, por ende Hago menos cargas de conmoción Y hago menos daño a la mole Y hay veces que si no le activas tanto tiempo la conmoción O su temporizador del protección Se va a activar Como que al momento que se activa la protección Y empieza las cargas de conmoción A hacer daño a la mole Entonces, entra como que un salvaguarda La habilidad de la mole Y en realidad, por decir Si mi conmoción le iba a hacer 24,000 de daño 25,000 de daño Y se activó la protección En realidad nada más le va a hacer como 3,000 4,000 de daño Entonces, eso en realidad es un problema Eh, supongo que así funciona la habilidad de la mole Pero bueno Eh, un minuto de la pelea que hace falta Y ya lo tenemos al 24% Y dije, wow Pepe Estás peleando mejor que cuando peleas Bien potenciado Y pues, es que en realidad Pues no hay presión No No lo tomas tan en serio En serio las peleas Entonces como que se facilita más Me sobraron 40 segundos Y pues pude matar a la mole en rango 5 Sin ningún problema en el no 29 Y pues, esa fue la La última pelea que tuve Buena Porque luego le di al Iron Man Infinity War Pero pues No tenía inmunes Tenía suicidas Entonces es un Hice un cementerio ahí Pero pues, eh X, ¿no? Y bueno Esas fueron las peleas más Eh, importantes que tuve en esta guerra Eh, pues obviamente Les ganamos a A MMX IV Y pues Estamos de vuelta en Kenobi Por si se lo preguntan Eh Ya regresamos a nuestra alianza original Eh Esos que tenían la duda Somos los mismos miembros Que estábamos en Sensu Nos cambiamos a Kenobi Nada más Por cierto tiempo Nos cambiamos a otra alianza Para así no perder Eh Nuestras esquirlas De seis estrellas Por temporadas Porque Muchos de ustedes Bueno No ustedes Porque yo sé que ustedes son Buena onda Pero Muchos haters Empezan a decir De que Ah Es que esos de Kenobi Se cambian de alianza Pero Esos que se la pasan hablando Son los que tanquean En offseason Que viene siendo prácticamente Lo mismo ¿Por qué? Porque lo que buscan las alianzas Es Comenzar la temporada La siguiente temporada de guerra Siempre la intentan Eh Comenzar con El menor War rate imposible Para que así Pues se supone Que les toquen Guerras más accesibles Etcétera Etcétera Entonces El modo que nosotros hacemos Nos cambiamos A otra alianza Que tenemos Y Así en offseason Eh Seguimos peleando guerras Normal Como si fuera temporada de guerra Y seguimos ganando Y eso hace que pues No perdamos Esquirlas de 6 estrellas Porque cuando Tanqueas Una Alianza Pues obviamente Tienes que perder Eh O no se han preguntado ¿Por qué? De repente les toca una alianza Que No pone defensa En En offseason Es por eso Porque están Intentando perder Eh Puntos de guerra Entonces Es válido Eh Yo no estoy en contra de eso Pero pues O sea También Si van a decir De que Están en contra De que se Cambien de alianza Eh Pues Pónganle un poquito De cabeza ¿No? También Están haciendo mal En tanquear O sea No deberían Pero bueno Espero les haya gustado El video amigos Eh Ya saben Si no se han suscrito Suscríbanse Eh Ya se viene Se supone Se supone Se supone que ya se viene La nueva temporada De guerras Eh Creo que es esta semana Más Y ya comienza La nueva temporada Esperemos Caban Eh Arregle Los bugs Que hay Porque Lamentablemente Eh Hay Demasiados bugs En el juego Que Uff Uno Uno que más Me afectó Ahorita Eh No sé si a ustedes Igual les se está afectando Es el bug De la interceptada Cada vez que yo Intercepto Hay veces que incluso No da tiempo Con todo el timing Perfecto Y créame Ya lo he probado Eh No da tiempo De interceptarlo Al cien Y te golpean O Incluso hay veces Que estás haciendo Un combo de cinco Y te eluden Cuando Cuando estás haciendo El combo de cinco No sé que Tienen En la cabeza Caban Que cada vez Va de mal Peor el juego Pero pues Esperemos Y arreglen Los bugs Antes de la temporada Porque pues si no Sinceramente Eh En lo personal Yo no creo Desperdiciar dinero Bueno Tampoco es que invierta Dinero en el juego Pero Eh La verdad Se va perdiendo La competitividad De esa manera Y Pues Que vamos a hacerle No le voy a poner Tanto empeño Si sigue así Eh Pues bueno amigos Eh Díganme si ustedes Igual están teniendo bugs Eh Debido a la última Actualización del juego Y Pues bueno Nos vemos en el siguiente video Bye Bye